¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Sinero! ¡Creen que! ¡Yo iba a mí! ¡Fiel amor! ¡Sinero! ¡Sinero! ¡Puérmete a tus manos! ¡Tienes que ser mío! ¡Ahhh! 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 ¡E Defatoría! ¡Ah! Tienes que ser mío. ¡44 unidos! ¡Ventledo ser osado! ¡Oh! En las estrellas, no quiero abrazarte Y como enseñas, hay que vivir el sol En tus labios, su corazón En las estrellas, en las estrellas, en las estrellas 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 ¡Gracias!